El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que salen a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus tiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus tiebres? ¿Quién como tú? Como tú Bien como tú La quieren cantar conmigo Así se habla Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo que tiene Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Pues mira Y aprendiste La lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo Se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres Regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres Y quieres aclarar Y quieres aclarar la situación Pretendes Que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Y aprendiste la lección ¡Eh! 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 Que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Y aprendiste la lección Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé Yo pensé Que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Tienes secretos Sabes todo de los dos Y deja fuera Nuestros miedos Vuelve Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor A mi vivir Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y quiero estar contigo El valor A mi vivir Allá arriba Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos Nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Quizá O es solo la costumbre Que nos utiliza yo Pregunto Que razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta felicidad Peleamos 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 Para que nuestro amor No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Peleamos 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 Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad Está bien, pues a ver, tome la foto ¡Cómo las quiero! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé De ahora a mi mañana siempre ha sido así Busca una salida, ya no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que me diste Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, ni antes ni después Yo no te hago falta, NO te hago falta, ni antes ni después Eh Dios No te hago falta, ya no sé lo sé Si no sientes nada, es triste saber Yo no tengo falta, eso ya lo sé Ni hora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada Es triste saber No, 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 no Muchas gracias Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y a quien quiera venir 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 Desaparecerá Desafirá Cierra gloria Cierra gloria Cierra gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Yo te esperaba ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo tanto miedo De que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Estirar de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie le haré Y aunque te quedas lleno de parte Prefiero dar un salto Desconocido en un instante divino No morirá O lo lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Me tira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie le haré Y aunque sé que lo has llevado de parte Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino No moriré O lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca Las calles se quedan No tiemblo de miedo Si no Tan lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di Me estira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de parte Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante divino No moriré O lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Si me temías ¿Por qué cruzaste la frontera ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías Que cambiaste Que cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Si me tenías Por un antojo Porque perdiste el equilibrio Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que Que no brillas Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me tenías Un día Un día entenderás Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Te extraño Cuando la miro Cuando la miro y te miro Del brillo de tu mirada Cuando te habla el oído ¿Cómo has tenido el coraje? Mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga Y traicionara a tu amigo Cómo poder explicarte Lo que ha pasado conmigo Que estoy sintiendo por alguien Lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie La vida me ha sorprendido Hoy alguien supo escucharme Como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído Como podía imaginarme Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas, no me has comprendido Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo No es a ella quien lo has visto Esa persona es mi amigo Y yo lo hago Y yo soy Yo tengo miedo Yo tengo que ir Y yo soy Sé que piensas marcharte ya lo sé y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú y mañana me iré Yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú y mañana me iré Yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Seré un buen perdedor El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Mirando como tú? Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? La quieren cantar conmigo? Así se habla Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste, ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú ¿Quién como tú? 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 Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo que quiere Hasta que me despido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, pues mira Y aprendiste la lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Qué cómodo Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo 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 Nunca tú debiste decidirlo, pues mira que aprendiste la lección Sabes, pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien ilumina mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina de gozar cada mañana En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame que muero en esta soledad 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 Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Soy feliz entre sus brazos Soy feliz entre sus brazos Mil y una historia Mil y una historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir Qué difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me hace Si te ha fallado Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Así que no soy el mismo de ayer Me has hecho crecer Gracias por ver el video